Música Amables proyectos de noticias hoy tengan todos muy buenas noches Bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia La Secretaría del Interior del Departamento viene adelantando gestiones para el desarrollo en San Andrés del primer foro departamental de derechos humanos con la Secretaría de Ordenes Nacionales, doctora Emiliana Bernard nos cuenta cómo se proyecta este evento para San Andrés Bueno, vamos a hacer un foro en materia de derechos humanos con el concurso de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior, de la Presidencia y todos los programas que tienen que ver con la atención a población étnica Queremos hacer primero unas mesas de trabajo Esas mesas son la continuidad de un trabajo previo que se había hecho el año pasado con la Vicepresidencia en donde la comunidad trabajó básicamente cuatro mesas para identificar sus problemas en temas de participación, en temas de derechos humanos Se van a retomar esos insumos y esas, diríamos, necesidades y peticiones formuladas por la comunidad para avanzar en la construcción de una política pública en derechos humanos Esto que implica que tenemos que hacer unas mesas de trabajo a profundidad Luego de las mesas, entonces vamos a tener unos lineamientos de política pública y cristalizamos eso a través del foro Ese va a hacer tanto en San Andrés como en Providencia Nos estamos reuniendo con delegados de la Vicepresidencia del Programa Nacional para la Población Afrocolombiana con el Ministerio del Interior con quienes venimos trabajando en el Comité Departamental de Derechos Humanos Entonces, básicamente estamos hablando de hacer un trabajo dentro de los 15, 20 días próximos con una concertación con las comunidades para que podamos hacer un trabajo de alta participación en la medida en que se quiera hacer una convocatoria con tiempo, una convocatoria masiva a todos los sectores de la comunidad quienes pueden participar en las mesas de acuerdo a sus experticias, de acuerdo a sus conocimientos y su radio de acción Se espera, entonces, que en las próximas horas tanto la Secretaría del Interior como los entes que participan de orden nacional entreguen mayor detalle de cómo será confeccionada esta nueva política de inclusión en cuanto a derechos humanos para el pueblo sanandesano Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez Pausa Comercial y continuamos con más información Aquí, en Noticias Hoy La Defensoría del Pueblo, a través de su titular, la doctora Tonillín Salazar también hace parte del andamiaje, del engranaje que estará dirigiendo desarrollando un foro departamental de derechos humanos ¿Cómo se da la participación y el acompañamiento de su entidad a este proceso? Dentro de la misión de la Defensoría del Pueblo que es la encargada de la promoción y la divulgación de los derechos humanos juega un papel muy importante porque el foro apunta hacia construir las políticas públicas de derecho humano aquí en el departamento Eso se va a lograr gracias a unos esfuerzos de la comunidad civil y de todas las organizaciones que durante muchos años han venido trabajando para que por fin tengamos una política que es un eje central por medio de la cual todas las instituciones vamos a poder participar dentro de lo que se llame construcción de una política Esta invitación va para toda la comunidad se van a estar direccionando unas mesas porque lo ideal de hacer las políticas no hacerlo desde afuera sino incluirlo desde la parte más baja que es hacia la comunidad A la comunidad vamos a llegar con los ejes temáticos ya construidos vamos a darles la participación para que ellos mismos sean los que construyan desde sus conocimientos como quieren que sean sus derechos humanos reconocidos y sus políticas donde el eje principal es ellos, es la comunidad Entonces vamos a contar con la participación de la Vicepresidencia que jugó un papel muy importante el año pasado aquí a través de las mesas de diálogo social donde ya hay como unas bases ya sentadas, podíamos decir como un diagnóstico donde se había trabajado con unos ejes temáticos y vamos entonces a retomar esos ejes temáticos en cada una de las comunidades vamos a trabajar ampliamente en unas mesas vamos a incluir el municipio de Providencia y Santa Catalina desde sus ópticas porque consideramos que la parte de derechos humanos tiene que ser construido con la comunidad porque si es para comunidad debe ser direccionado directamente para ellos Continuando con toda la información de San Andrés y Providencia la gobernadora del departamento Auri Socorro Guerrero Bui ha entregado detalles de cómo será trasladada al servicio de las dependencias de pasaportes para contribuir con las necesidades del pueblo providenciano la explicación no las entrega precisamente la Secretaría del Interior Sí, a partir de mañana y hasta el viernes está la oficina de pasaportes en Providencia queremos brindar un servicio a la población especialmente a la población de estudiantes que va a salir en excursión han hecho una petición muy puntual tenemos personas que también acostumbran a viajar a fin de año, a Panamá, etc. a sus quehaceres y pues queremos como gobierno brindar un servicio oportuno en el sentido de que se les acerque la oficina de pasaporte para que no incurran en gastos adicionales de pagar tiquetes únicamente a venir a sacar un pasaporte devolverse a Providencia y después hacer su viaje sino que nosotros hacemos presencia esos dos días esperamos podemos evacuar la demanda de pasaportes que hay sino atender el máximo de personas y luego programar una segunda visita la señora gobernadora ya ha ordenado la compra, la adquisición de un equipo completo del kit de pasaporte para que funcione como oficina de pasaporte móvil para Providencia es decir que a partir de la llegada de los equipos estaríamos yendo a Providencia cada dos, tres meses de acuerdo a las necesidades del municipio y que nosotros podamos garantizar ese derecho a tener un documento como el pasaporte que es realmente obligación del gobierno brindarlo En este mes de amor y amistad Arcoiris les tiene regalos de bendición Biblias y libros que impactan y cambian vidas Cojines, peluches, chocolates y tablas con mensajes Agendas, cajitas de promesas Música cristiana en todos los géneros Cofres, bolsas para regalo Afiches, tarjetas para toda ocasión Arcoiris les espera en la avenida 20 de julio Música Una vez más que he mostrado que el binomio comunidad policía cuando se entrega la información oportuna funciona es así como en las últimas horas la institución logró recuperar elementos varios que habían sido hurtados en las sedes de la Defensoría del Pueblo aquí en la capital insular Es decirle a la comunidad en general que la Defensoría del Pueblo como garantes de derechos humanos también sufre las dolencias de esas personas que le gustan coger lo ajeno pero gracias a una operación rápida y sistemática y conjunta que se hizo con la Defensoría del Pueblo la SIJIN y la Policía Nacional pudimos lograr los objetos que fueron hurtados de la institución puedo dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad de que obtuvimos todos los implementos que fueron hurtados entonces no se pudo sacar ninguna información porque la Defensoría maneja información confidencial de las personas ya hicimos las pruebas necesarias para verificar con los backups que tenemos la información la información está intacta y puedo entonces decir que realmente los de lo ajeno no pudieron lograr obtener lo que estaban buscando no se cual fuera la intención de haber incursionado en una institución que lo único que busca es defender los derechos humanos y defender a las personas cuando lo requieran porque la Defensora ha tomado una determinación con los diferentes organismos de trabajar con la comunidad quiero trabajar con esa comunidad porque independientemente la Defensoría está para defender para promover y si yo busco tranquilidad en la paz yo debo trabajar en mi casa y mi casa es esa zona entonces quiero trabajar con la zona quiero infundir respeto quiero infundir institución en tu barrio donde ellos puedan sentir que cuentan con una institución no importa el daño que nos hayan hecho la institución como la Defensoría del Pueblo va más allá es mucho más grande yo lo que hago es hacer una invitación a esas personas y a esa comunidad en general de que se acerquen más a la Defensoría porque la Defensoría se va a acercar más a ellos el comandante del Departamento de Policía Coronel Jorge Gómez entregó detalles de la acción de la institución durante el pasado fin de semana en tanto que un robo desarrollado a la Defensoría del Pueblo fue oportunamente recuperada por efectivos de la institución hemos capturado cuatro personas en flagrancia en diferentes delitos y hemos llevado unas actividades unas campañas del orden de ayudar al entorno a la conservación del medio ambiente a ayudar a nuestras comunidades precisamente a mejorar también unos entornos para que puedan convivir y vivir en unas condiciones más dignas y mejores y de igual manera hemos venido participando también a la recuperación de algunos parques y en la parte del espacio público para los ciudadanos referirles que el día sábado gracias a una información que recibimos directamente de nuestra Defensora del Pueblo en una reacción muy rápida de la Policía Nacional nos dimos a la tarea de capturar a unos delincuentes que en momentos de aprovechando que la Defensoría se encontraba cerrada en horas de la noche y la madrugada mediante la modalidad ventosa sustrajeron un importante material tecnológico en el cual pues se sustentan muchas de las investigaciones y la información que se manejan en la Defensoría es así como en un plazo muy corto casi una hora después de haberse percatado del hecho logramos la recuperación de la totalidad de los elementos hurtados y de alguna manera gracias a la parte técnica que lleva a cabo la seccional de investigación criminal trasplantamos una huella digital que esperamos sea utilizada más adelante frente a la posible responsabilidad de algunos de los delincuentes en el momento en que puedan ser individualizados capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes manifestarles también que de igual manera el mismo día sábado frente a una a un hecho delictivo a unos turistas también la oportuna reacción del personal de la policía de los cuadrantes logra también la captura y la recuperación de unos elementos que habían sido hurtados esto fue en la entrada a la trocha conocida como la trocha del más allá es capturado un menor de edad un joven de 16 años los elementos hurtados y una motocicleta en la cual se había movilizado este joven para cometer el ilícito y huir del sitio como les digo gracias a la oportuna reacción de los policías del cuadrante y a toda la capacidad de nuestras unidades se logró rápidamente dar con el paradero de este joven la captura y la recuperación de los elementos todos ellos ya fueron dejados a disposición de la autoridad competente en otro aspecto informativo el próximo 27 de septiembre nuevamente la comunidad sana tendrá la oportunidad de hacerse sentir como un pueblo grande a través del respaldo a una obra social que proyecta una importante fundación en San Andrés Gerdi Oviedo nos cuenta cuál es el asunto que nos ocupa hoy que tiene que ver con una importante fundación isleña muchas gracias por esta oportunidad que nos dan y la invitación es para todos San Andrés para que no se pierda un evento completamente diferente un evento familiar que con su aporte y ayuda lo que están haciendo es apoyar la población con discapacidad del departamento la fundación Mauricio Alejandro Vélez está organizando una fiesta que es donada por Tuluá qué bendición para San Andrés tener esta donación y simplemente estamos construyendo vidas viene nos acompañará en esta ocasión desde Tuluá el mariachi de mi tierra viene la orquesta Big Bang con 18 integrantes y el humorista Piro Berta estará acompañándonos es oxígeno es diversión y lo mejor no lo vayan a olvidar por favor que con su aporte el que ustedes digan sí nos ayudan a construir vida en San Andrés precisamente se tiene previsto que con este capital que se recaude durante este evento inicia la fase de construcción de un centro de atención para niños con discapacidad ha sido siempre nuestro anhelo la fundación Mauricio Alejandro Vélez lleva ya 5 años y medio en el departamento ha sido 5 años de una fuerte lucha en la que hemos podido cumplir cada uno de los sueños y metas que nos hemos trazado la meta más grande el anhelo más grande de nuestro corazón es tener nuestro centro de rehabilitación integral para el departamento y pues de alguna manera hay que empezar sabemos que es un proyecto es un megaproyecto pero no es imposible y empezamos de esta manera con esta fiesta empezamos con esa donación tan grande que nos hacen y es poder tener ya la sede propia como centro de rehabilitación integral todas las personas que quieran apoyar esta noble causa que quieran pasar un rato de esparcimiento agradable con música o con músicos de tarjeto nacional pues solo tienen que asistir este 27 de septiembre en la discoteca Coco Loco la discoteca de moda de San Andrés en torno a un propósito noble y lo hable para los isleños y lo hable para los isleños en la hipoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!